Si te gusta la antropología, la arqueología, la historia, los eventos culturales y gastronómicos, te invitamos a la ENA. Del 20 al 24 de mayo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia te invita a LinaFest. En este festival podrás asistir a eventos académicos, muestra gastronómica, danza, presentaciones de cortometrajes, presentación de libros y música. Te invitamos a formar parte de este evento. ¡No faltes! ¡No faltes!